Voy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decidido. Compartimos la catequesis en un minuto. En el Evangelio de hoy de Marcos, Jesús anuncia su pasión. Mientras tanto los discípulos discuten quién va a ocupar el primer lugar. Cuando la realidad resulta muy dura o muy difícil, tenemos como actitudes diversas. Entre otras, evadirla, cuando no negarla, cuando no racionalizarla. La mejor forma de poder resolver las cosas que aparecen en el Señor de la vida y que nos superan, como el anuncio que Jesús hace de su muerte, es aceptarla. Te invito a que, sabiendo que las cosas en tu vida también pueden mostrarse muy complejas y muy difíciles, que digas amén, que sí, y en el camino puedas ir encontrando la forma de mejor resolverlas. El Señor hoy nos invita a aceptar nuestra cruz, cargarla e ir hacia adelante, sabiendo que nos espera algo mejor por el camino.